Millones de empleos desaparecieron antes de que Obama llegara a la presidencia. Tomó las decisiones difíciles. Según expertos, sus políticas detuvieron el colapso total de la economía. Protegió a miles de maestros y rescató empleos americanos salvando a la industria automotriz. En ese entonces, los republicanos del Congreso no levantaron un dedo. Y hoy, bloquean el plan de empleos del presidente que pondrá Colorado a trabajar. Dile al Congreso, aprueba el plan. El Comité Nacional Demócrata es responsable por el contenido de este anuncio. Gracias por ver el video.